Contratarán a dos nefrólogos en la Secretaría de Salud para atender a los pacientes con problemas renales. Hoy el Secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que esto va en respuesta a la reunión que tuvo con el grupo de organizaciones que solicitaron el abasto de medicamentos en instituciones como Seguro Social, ISTE y la Secretaría de Salud para atender a los pacientes con insuficiencia renal o transplantados. El titular de la dependencia informó que los especialistas podrían comenzar a atender a partir del próximo 1 de abril. Además informó que la terapia sustituye o la terapia que se busca dar incluye a la diálisis, que es finalmente hoy uno de los temas más importantes para atender a los pacientes con insuficiencia renal.